El día de hoy, bueno, le voy a hablar un poquito de rintis alérgica, sé que es un tema que si bien lo vemos día a día, no estamos habituados a manejarlo, siempre lo derivamos al alergista, lo cual es lo correcto, pero bueno, tenemos que tener algunas pautas en el manejo y algunos conceptos que aclarar, ¿no? Bueno, voy empezando con la clase. Bueno, cuando nosotros pensamos en rintis alérgica, pensamos en estas imágenes, ¿no? Un paciente con óculos, estornudos, obstrucción nasal, que le pica la nariz, y es fácil darse cuenta con un paciente sospechoso de rintis. Hasta el paciente viene a la consulta y dice, doctor, tengo rintis, sin haber hecho una consulta antes. Pero lo que vamos a aclarar son los conceptos que les decía, ¿no? Entonces, como definición vamos a decir que la rintis es un proceso inflamatorio que tiene que estar mediado por IGE, que además va a estar desencadenado por un alérgeno, ¿no? Que puede ser un polen, puede ser ácaro, epitelio de animales, o cualquier otro alérgeno que entre en contacto con la mucosa nasal, y este proceso tiene que desencadenar un reclutamiento de células inflamatorias en la mucosa nasal. Si vemos la epidemiología, es una de las enfermedades que más ha crecido en los últimos años. Este es un trabajo suizo, ellos tienen una base de datos de rinitis desde 1926. En 1926 tenían un 0,8% de la población con rinitis. En 2015 tienen 26%, entonces, el crecimiento de la rinitis alérgica es exponencial. Hoy en día es la enfermedad respiratoria crónica más frecuente en el mundo. Entonces, eso lo convierte en un problema de salud pública. Actualmente tenemos aproximadamente 600 millones de personas afectadas por rinitis alérgica, y las series de prevalencias varían entre 10 y 20% como un promedio, pero hay países como Reino Unido que tiene prevalencia de síntomas de alrededor del 52%, acá al lado, en Uruguay, 34,5%, y en Argentina, bueno, este es un estudio argentino del año 2019, que, bueno, descubrió que hay una prevalencia del 20,5% de pacientes con síntomas compatibles con rinitis alérgica. De estos pacientes, el 44% tiene antecedentes familiares, hasta un 63% de estos pacientes son pacientes riníticos que jamás habían tenido un diagnóstico médico, que se les hizo el diagnóstico dentro del estudio, y el 30% eran asmáticos. Entonces, si nosotros extrapolamos estos a los números de la población argentina, nos caemos para atrás. 20,5% de la población de 45 millones son aproximadamente 9 millones de personas con síntomas de rinitis. Y si el 63% de estos 9 millones nunca han tenido un diagnóstico médico, son aproximadamente 5 millones y media de personas que tienen rinitis y no lo saben, y por lo cual no están haciendo nada para tratar sus síntomas. Bueno, si hablamos de fisiopatología, yo sé que esta no es una imagen amigable, pero lo vamos a hacer más fácil, pero acá lo que les quiero mostrar es que primero hay una fase de sensibilización y luego una fase clínica, ¿no? Hay dos fases en la rinitis. Esto es fisiopatología para otorrinos, mucho más fácil, diferente a la anterior imagen. Entonces, acá vamos a hablar primero del alérgeno. Acá arriba, que bueno, es un polen en este caso, y de algunas células que tenemos que tener en cuenta. Las células presentadoras de antígenos, que es la que va a agarrar el alérgeno y se va a encargar de mostrárselo a esta otra célula, que es un linfocito T-Helper, el linfocito B, que se crea de inmunoglobulinas, y los osfinófilos y mastocitos que luego son reclutados, ¿no? Entonces, lo que decíamos, en la fase de sensibilización tenemos esta célula presentadora de antígenos que se comió un pedacito de polen y se lo presenta al linfocito T-Helper, que acá vemos que tiene carita inocente y acá se vuelve mal, es un T-Helper 2. El T-Helper 2 tiene una característica que va a estimular a los linfocitos B para que produzcan inmunoglobulinas, pero es inmunoglobulina E. Entonces, esta inmunoglobulina E, además de circular en el torrente sanguíneo, se va a adherir a los mastocitos. Y esta inmunoglobulina E va a ser específica para el polen que presentó la célula presentadora de antígenos. Entonces, este mastocito queda listo y armado para reaccionar la próxima vez que se encuentre con una molécula de polen o el alérgeno para el cual está sensibilizado. Y la segunda fase, que era la fase clínica, la fase de exposición, es esta. Cuando el mastocito entra en contacto con una molécula de polen, ¿qué es lo que pasa? Este mastocito se le granula, entonces va a liberar un montón de citoquinas, además va a liberar histamina, ¿qué es lo que va a producir? Va a producir vasodilatación, extravasación, se van a acumular líquidos y proteínas en la mucosa nasal, y además va a haber un proceso de quimiotaxis que va a llamar a los linfocitos GH2, a mastocitos y a sinófilos, y es una cascada que se va retroalimentando, porque al ver más linfocitos GH2, se estimulan más los linfocitos B, y va a haber más mastocitos que se van a producir en una urina E, y es un círculo de retroalimentación. Bueno, este es un concepto que ya se ha desarrollado hace muchos años, una vía aérea común, entonces lo que tenemos que tener en cuenta acá es que el asma y la rinitis se tienen que considerar una sola enfermedad, afectando en dos extremos diferentes de la vía aérea, ¿no? Y hay muchas similitudes, por ejemplo, los epiterios, en la fosa nasal tenemos epiterios cilíndricos ceroestratificados, igual que en la vía aérea inferior, tenemos células calciformes, la diferencia capaz entre los dos lugares es que en la fosa nasal tenemos plexos venosos, en la vía aérea inferior tenemos la musculatura lisa, que se va a encargar de la construcción bronquial, en ambos lugares podemos tener procesos de hiperreactividad frente al genos, en la nariz hay congestión nasal, en los hormonas hay broncoconstrición, los perfiles inflamatorios son muy similares, especialmente a los perfiles inflamatorios TH2, y en ambos lugares puede haber remodelación de los tejidos, en la nariz hay una remodelación, hay una hiperplasia de células calciformes, una metaflasia escamosa que va a dar lugar a los cólicos, y en los pulmones vamos a tener una fibrosis de la membrana basal y una hiperplasia de músculo liso, que bueno, va a dar los cambios típicos en el asma crónico mal controlado, y ahí en medio va a estar la rinitis alérgica. Dentro de los factores de riesgo, bueno, todavía no se entiende bien todo el proceso que permite el desarrollo de rinitis alérgica en un paciente, pero se ha visto que existen factores genéticos heredables propios del paciente, factores del ambiente, que van a ser el exposoma, que puede ser la contaminación, la microbiota del paciente, algunas otras exposiciones más que puede tener, y la epigenética, ¿no? ¿Cómo va a afectar esto en el ADN y cómo se va a transcribir y expresar ese ADN? Entonces, si tenemos factores de riesgo, también podemos hablar de factores que protegen, ¿no? Dentro de los factores de riesgo que tenemos, tenemos que se desarrolle la alergia alimentaria, especialmente dentro de los primeros tres años, los pacientes que desarrollan alguna alergia alimentaria en este periodo tienen mayor predisposición de hacer rinitis alérgica en la vida adulta, tenemos un periodo de tolerancia inmunológica que es parecido al periodo de desarrollo auditivo en la primera infancia, ¿no? Que son tres años que tenemos que estimular a este paciente para que desarrolle una tolerancia inmunológica y no se predisponga a hacer una rinitis alérgica o una asma alérgica. Otro factor de riesgo puede ser la exposición a esporas mucóticas en casas con mucha humedad, la contaminación ambiental y el tabaquismo, esto va a producir metilación del ADN, pero además va a dañar directamente la membrana basal de la mucosa nasal y es como una ventana rota. Una vez que la membrana basal está dañada, los alérgenos pueden penetrar directamente y pueden tener contacto directo por los mastocitos y ocasionar degranulación de estos. Un parto por cesárea y ser varón también es un factor de riesgo para la rinitis alérgica y bueno, los factores protectores que tenemos que la exposición temprana a mascotas, la gente que vive en granjas tiene menor predisposición a hacer rinitis, contar con hermanos mayores, relactancia materna y una microbiota intestinal diversa. Entonces vemos que todo lo que tiene que ver con protección para la rinitis alérgica de una u otra manera está ligado a un desarrollo de una microbiota saludable, ya sea cutánea o intestinal que tiene que ser diversa. Las manifestaciones clínicas que vamos a tener, las principales son las que habíamos visto hace rato, el plurito, los estornudos, la rinorrea y la obstrucción y para hablar de rinitis alérgica tenemos que decir que estas manifestaciones por lo menos tienen que durar una hora al día durante dos días consecutivos y tienen que resolver espontáneamente o con algún tratamiento que sea típico tratamiento para las alergias. Tenemos otras manifestaciones clínicas también que si bien son importantes no tienen la relevancia de las anteriores que pueden ser las muecas en los niños contra el ojo porque pueden tener plurito ocular plurito nasal acá vemos las oteras alérgicas estupando violación que es por la congestión venosa el pliegue de Danny Morgan que no es tan específico algunas semias pueden tener este pliegue también sin tener rinitis esto que es muy característico que es el saludo alérgico si ustedes le dicen a un paciente alérgico que se toque la nariz el paciente se toca la nariz así o así si le dicen a un paciente no alérgico tocate la nariz el paciente se toca la nariz así entonces es muy característico que el paciente alérgico viene y se toca de esta forma la nariz tanto tocarse la nariz desarrolla este pliegue en el dorso nasal también puede tener esta fase del respirador bucal y la endoscopía bueno vemos estos puentes pálidos azulazos violáceos azulados y también estos puentes yalinos de mucosa ¿cómo clasificamos los rinitis? se ha clasificado de muchas formas primeramente se clasificaba de acuerdo al causante de los síntomas se clasificaba en perenne que era que tenía rinitis todo el tiempo generalmente por alérgenos dentro de tu casa y estacional que eran las rinitis que se daban por los pólenes y variaba estación a estación también se puede clasificar y actualmente es lo que se utiliza mediante la duración de los síntomas que son intermitentes o persistentes mediante la gravedad de los síntomas que pueden ser leves moderados o severos y mediante la fisiopatología de la enfermedad del perfil inflamatorio que va a tener la rinitis la clasificación que usamos hoy en día es la clasificación de las guías área las guías área son el equivalente a las guías cepos para rinocinusitis y las guías área son nuestro estandarte en rinitis alérgica entonces ¿cómo vamos a clasificar la rinitis? primero respecto a el tiempo entonces vamos a tener rinitis intermitente y rinitis persistente va a ser intermitente si esta rinitis va a durar menos de 4 días a la semana y menos de 4 semanas consecutivas y vamos a decir que es persistente si va a durar más de 4 días a la semana y más de 4 semanas consecutivas y con respecto a la intensidad puede ser leve o moderada grave no existe moderada y grave es moderada grave y leve entonces leve cuando el paciente tiene sueño normal trabajo normal ocio normal los síntomas en general no le molestan moderada grave cuando es lo contrario el sueño alterado no puede realizar sus actividades de ocio tiene mal desempeño laboral y los síntomas en general son molestos entonces podemos tener intermitente leve intermitente moderada grave también podemos tener persistente leve o persistente moderada grave esa es la clasificación que actualmente se utiliza ¿cómo vamos a repartir los pacientes? ¿cómo se reparten? vemos que la mayoría de los pacientes van a corresponder al grupo de persistente moderada entonces son pacientes que van a tener síntomas todo el tiempo y van a tener mala calidad de vida lo que les sigue son los pacientes que tienen intermitente moderada severa es decir que van a tener síntomas que van a alterar su calidad de vida pero por suerte no todo el tiempo y los pacientes que van a andar más o menos bien son la minoría son más o menos el 25% y todo lo demás son pacientes que andan mal también podemos repartirnos de acuerdo a si son alérgicos o no el 43% de los pacientes tienen rinitis alérgica el 34% desarrollan una rinitis mixta y un 23% van a tener o van a terminar teniendo una rinitis no alérgica y entonces acá tenemos que ver otros fenotipos de rinitis que pueden ser la rinitis alérgica local la rinitis ocupacional la medicamentosa bueno los que vemos acá lo que quería decirles acá es que de este 23% que tienen rinitis no alérgica hasta un 40% van a tener rinitis alérgica local y ahora vamos a hablar un poquito de las dos primeras la local y de la ocupacional que son rinitis que sí tienen que ver con alergias y esta medida es por el eje la ocupacional bueno se va a dar por síntomas que se atribuyen al medio de trabajo entonces la gente que va a estar en riesgo generalmente va a ser gente que trabaja en laboratorio en bioterios que está expuesta a animales pueden ser agricultores floristas en general gente que trabaja con manufactura generalmente los síntomas se desarrolla dentro de los primeros 10 años o 2 años de exposición siempre está mediada por IGE y lo más común es que no solo quede una rinitis alérgica sino que también sea una rinoconjuntivitis alérgica y que incluso puede llegar a desarrollar un asma ocupacional y la segunda es la rinitis alérgica local ¿qué quiere decir? que este paciente va a tener una rinitis alérgica pero no lo vamos a poder detectar en sangre no lo vamos a poder detectar en piel como se hace típicamente con un PRIC-Test que es una prueba cutánea para alergia entonces estos son pacientes que típicamente van a ser catalogados como rinitis no alérgica pero van a tener clínica de rinitis alérgica lo que tenemos que buscar en estos pacientes es una IGE específica local en la nariz o se puede hacer una prueba de provocación nasal con algún alérgeno dependiendo de la clínica del paciente es más frecuente que las mujeres jóvenes presenten este tipo de rinitis alérgica y es más frecuente que la causa sean los ácaros y los hongos y como decía son aproximadamente el 40% de las rinitis que en principio se determinan no alérgicas bueno para el diagnóstico el diagnóstico es clínico principalmente luego se confirma mediante algunos exámenes de la doctora que ya lo vamos a ver entonces ¿qué es lo que tenemos que ver? los síntomas que habíamos dicho prurito estornudo rinorrea fricción nasal puede haber reducción o pérdida del olfato otra cosa muy característica de los pacientes es que les pica el paladar se rasca en la lengua con el paladar y es algo muy característico de la rinitis alérgica ¿no? entonces igual los síntomas que habíamos dicho prurito y demás pueden darse por una causa infecciosa si descartamos la causa infecciosa vamos a seguir investigando una causa alérgica ¿no? entonces acá tenemos que ver los antecedentes familiares de etopía si bueno antecedentes de asma de alergia alimentaria ¿cómo son estos síntomas? si son crónicos varían según la estación del año ¿en qué lugar? ¿con qué actividades? y los otros signos que habíamos dicho ¿no? si tienen las alérgicas el saludo alérgico el pliegue nasal la hipertrofia de córner si no si esta historia no es compatible bueno hay que descartar las otras causas de rinitis hidropática hormonales que podemos ver acá pero si esto es compatible es una probable rinitis alérgica ¿qué vamos a hacer con este paciente? darles medidas de evitación de los alérgenos ¿no? dependiendo de la clínica que nos refiera y vamos a iniciar un tratamiento farmacológico ya vamos a hablar del tratamiento de las guías área y si los síntomas son graves y no los podemos controlar farmacológicamente lo que tiene indicado el paciente es hacer inmunoterapia o sea subcutánea o sublingual acá esta imagen de endocopia lo que les quería mostrar es esta imagen de los puentes y aninos entre el septum y el coronante inferior que también es muy característico de la genitis alérgica ¿cómo íbamos a completar el diagnóstico? dijimos lo derivamos al alergista ¿para qué? ¿para qué haga esto? un prictés que es una prueba cutánea de alergia en la cual vamos a poder determinar cuál es el alergeno mediante una reacción mediada por IgE un RAST o un ELISA en un radio en un ensayo en el cual vamos a determinar los anticuerpos IgE en sangre y vamos a ver específicos contra qué son y por último si vemos que es un paciente que tiene clínica de rinitis alérgica pero que nos da un prictés negativo y un RAST negativo vamos a hacer una prueba de provocación nasal para terminar de descartar ¿no? estos son los diagnósticos diferenciales que tenemos que tener en cuenta para nosotros es muy fácil descartar esta parte de acá abajo una desviación del tabique el pólipo bueno somos otorrinos pero las otras partes estos otros diagnósticos capaz no nos son tan fáciles de diferenciar y lo mismo contra las otras especialidades nosotros cada cual maneja su área por eso es importante hacer un manejo multidisciplinario junto con el energista pediatra neumonólogos y bueno nosotros somos parte de ese equipo los claves del tratamiento son cuatro ¿sí? el primero es la educación al paciente entonces hay que explicarle al paciente que lo que tiene es una enfermedad crónica es decir no se cura es con una diabetes con una hipertensión esta enfermedad lo va a acompañar de por vida entonces con la educación tenemos que decirle cuáles son las medidas que tiene que tener para mejorar su enfermedad ¿no? entonces esto viene de la mano del control ambiental que dependiendo cuál sea el alérgeno que lo desencadene vamos a darle una u otra medida el tercer pilar es la farmacoterapia y el último punto es la inmunoterapia que es el único tratamiento que puede cambiar el proceso natural de la enfermedad respecto al control ambiental acá les doy algunas medidas que les podemos dar por ejemplo a un paciente que es alérgico a los ácaros tiene que ventilar la habitación o la casa a diario la habitación tiene que ser austera es decir que no tiene que tener alfombra las paredes lisas pisos lisos todos los roperos cerrados no tienen que ser abiertos la ropa de cama se tiene que lavar todas las semanas mejor si es con agua caliente aspirar la casa puede ser una aspiradora con un filtro EPA mucho mejor también se pueden usar fundas antiácaros respecto a la alergia a los hongos hay que evitar los lugares húmedos en la casa se ve un sótano que se ve ventilar a diario también hay que impermeabilizar la casa por fuera por dentro se puede utilizar pintura anti hongos y acá con los hongos también hay que elegirle al paciente que evite salir después de los días de tormenta después de los días de tormenta hay un incremento hay un incremento de las esporas de hongos en el aire ambiente entonces si el paciente sale de su casa después de un día de tormenta va a ver que van a aumentar los síntomas de enfermedades respecto a las mascotas bueno hay que bañar a las mascotas semanalmente y principalmente es evitación de las mascotas evitación del dominio se ha visto que la castración puede disminuir la carga alergénica tanto en perros como en gatos también se puede utilizar los filtros y aspiradores EPA pero bueno el manejo con todas las rinitis desencadenadas por epitelios de animales es más difícil porque no es solo el epitelio los alérgenos de los animales están en la salida en el pelo en la caspa en la orina entonces son de difícil manejar y por último los pólenes el paciente tiene que conocer cuál es el pólen responsable de su alergia para poder evitarlo estacionalmente de acuerdo al ciclo estacional del árbol o del arbusto que provoque los síntomas en época polínica tiene que evitar salir en las primeras horas de la mañana y a fines de la tarde ¿por qué? porque los árboles polinizan a primeras horas de la mañana este pólen cuando sube la temperatura se eleva y en la tarde cuando baja la temperatura vuelve a bajar entonces son los momentos del día en que este paciente va a estar más expuesto al pólen al contrario de las otras medidas que dijimos ventilar 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 con el pólen es todo lo contrario hay que cerrar las ventanas para que el pólen no ingrese a casa si el paciente tiene que evitar el deporte al aire libre si quiere hacer deporte bueno andar al gimnasio en un lugar cerrado utilizar gafas de sol evitar salir en bici en motocicleta si va en auto con las ventanas cerradas y que el aire acondicionado tenga un filtro adecuado para el pólen respecto al tratamiento bueno toda esta es la medicación que tenemos disponible pero acá lo que en lo que quiero hacer énfasis es en el corticoide nasal y en el corticoide nasal con antihistamínico nasal entonces vemos que estos dos van a actuar a nivel de todos los síntomas tanto la rinorrea los estornudos el prurito nasal la extrusión nasal y los síntomas oculares la diferencia entre añadir un corticoide añadir un antihistamínico a un corticoide es el tiempo de acción ¿sí? el corticoide intranasal solo puede tardar entre 6 horas a 48 horas hay estudios que pueden tardar días en actuar y en cambio si le agregamos el antihistamínico el efecto beneficioso del paciente se puede ver incluso a los 5 minutos ¿sí? entonces eso es muy importante bueno como habíamos dicho en lo que nos basamos en las guías área esta es una estrategia que lleva más de 20 años desarrollándose está defendida en 70 países tiene 4 fases bueno ya estamos en la cuarta fase que fue desde el desarrollo de la nueva clasificación los tratamientos basados en las guías GRADE se han implementado la tecnología móvil y actualmente se está haciendo una recopilación de datos con tecnología móvil para poder adecuar la medicina al paciente ¿no? entonces lo que quieren las guías área es implementar información de la vida real ¿qué quiere decir? cuando nosotros buscamos la efectividad de un medicamento ¿qué hacemos? estudio electroizado doblecido que no sé qué pero eso no es el paciente de la vida real en el estudio el paciente tiene tal nivel de IgE si se pasó por 0,5 ya queda fuera del estudio si no usó el medicamento a la hora que le dijimos si no cumple un 90% de las dosis de medicamento ya está fuera del estudio y ese no es el paciente de la vida real el paciente de la vida real elige en qué momento va a tomar la medicación elige en qué medicación va a usar hay días que no la crucer o no entonces es importante que la medicina se adecue al paciente ¿no? el paciente a la medicina y eso es lo que lo que está impulsando las 10 áreas entonces tenemos algunos pilares acá ¿no? que tomar en cuenta uno las preferencias del paciente la edad del paciente no es lo mismo que tal un señor de 80 años con Parkinson imagínense darle un spray nasal a un señor de 80 años que le tienda la mano va a terminar con una epistaxis que tratar a un niño no sé de 5 años hay que ver cuáles son los síntomas que más le molesten al paciente cuál es la eficacia que le puede producir a cada paciente de acuerdo a sus comorbilidades la velocidad de inicio del tratamiento que es súper importante como habíamos dicho hay que ver cuál es el tratamiento que está haciendo cuál ha sido la respuesta a los tratamientos que iba haciendo cuál es el efecto de la enfermedad y del tratamiento sobre la calidad del sueño y la productividad de este paciente qué estrategias tiene este paciente de automedicación y cuál puede ser el acceso a la medicación que puede tener entonces acá jerarquizamos un poquito los tratamientos en el primer nivel están los antihistamínicos los antileucotrienos los cromonas le siguen los corticodios intranasales corticodios intranasales con acelastina más por encima los corticodios orales que se utilizan solamente en bursos cortos y como rescate y por último la inmunoterapia bueno habíamos dicho que se incorporan tecnologías móviles ¿no? entonces esta es la aplicación Mask Air que es Mobile Highway Scan Network que bueno es la aplicación actualmente en el mundo esta es la aplicación más importante para el control de síntomas de rinitis y asma se utiliza en 23 países está en 7 idiomas está accesible acá en la Argentina este es un videíto que lo grabé desde mi celular la aplicación es súper amigable y esta es una herramienta que lo que proponen la guía es que tenemos que usar todos los médicos para el tratamiento de la rinitis alérgica entonces acá ¿qué es lo que hace el paciente? pone control diario entra ahí que le permite hacer una escala analógica visual entonces ¿qué tanto te molestan tus síntomas hoy? mucho poco y al final resulta muy fácil hacer una escala analógica visual yo sé que no muchos la han utilizado en consultorio y cuando pensamos en escala analógica visual decimos qué incómodo usar esto pero si lo hace el paciente en el celular la verdad es que es muy fácil también te pregunto acá aparte de los síntomas si estás trabajando si te afecta en el trabajo o no los síntomas cómo te sientes hoy y qué medicación estás utilizando hoy ¿no? entonces acá vemos la lana Z está incluido en el país en el cual está accesible esta medicación le puse ahí no sé al esprit entonces el paciente tiene acceso a cualquier medicación que hay en Argentina y el paciente carga bueno hoy que me siento muy mal utilicé tal medicación completas esto ponemos acá siguiente cómo te sientes hoy en general de salud y después de completar esto la aplicación directamente te califica en cómo están tus síntomas antes te dan un consejito ¿no? pero luego te da a esta pantalla entonces acá vemos te dan si los síntomas están controlados te ponen verde si los síntomas están moderadamente controlados en amarillo más controlados en rojo entonces esto te permite acceder a una cantidad de información muy grande que luego vamos a ver entonces ¿cuál es el algoritmo que propone la guía ARIA? tenemos dos partes una para el paciente que no tiene tratamiento previo y otra para el paciente que ya está con algún tratamiento ya tuvo algún tratamiento previo entonces si el paciente tiene una escala analógica visual menor a 5 puntos podemos utilizar cualquier tratamiento de primera línea antihistamina corral corticoide internazal antileucotrieno o corticoide coagacilastina si el paciente tiene una escala mayor a 5 va a depender de qué tiene si es una reintesis intermitente cualquiera cualquier tratamiento si es una reintesis persistente lo que preferimos es un corticoide intranasal o corticoide con celastina ¿por qué? porque el que tiene reintesis intermitente tiende más al estornudo y a la rinorrea el paciente que tiende a la reintesis persistente tiende más a la obstrucción nasal entonces es por eso que se prefiere generalmente el corticoide intranasal esto lo reevaluamos en 72 horas pero el paciente tiene que hacer la escala analógica visual a diario entonces lo hace en el teléfono desde casa súper facilito y aparte avisa si cumple o no el tratamiento si la escala es menor a 5 vemos si mantenemos el tratamiento o si viene muy bien le bajamos si la escala es mayor a 5 hay que aumentar la dosis por 7 a 14 días y lo reevaluamos lo mismo menor a 5 debemos de bajar el tratamiento o sacarlo y si es mayor a 5 es un paciente que va a ser candidato a una inmunoterapia y con el paciente tratado que ya viene con algún tratamiento cambia un poquito nada más entonces la primera línea va a ser lo mismo antihistamínicos orales o intranasales con ticoides antihiloquitrienos si es una intermitente y no hay exposición a alergenos vemos si bajamos el tratamiento directamente o suspenderlo si es una argenitis persistente o es una intermitente que está expuesto a alergenos y no los puede evitar hay que mantener o aumentar el tratamiento y en 72 horas evaluamos menor a 5 vemos si continuamos el tratamiento o bajarlo y mayor a 5 aumentamos la dosis corticoide intranasal o corticoide con la celastina evaluamos en 7 días menor a 5 lo mismo volvamos a bajar mayor a 5 se aumenta el tratamiento podemos añadir algún antilocotrieno antihistamílicural descongestionante expulso de corticoides y se evalúa diariamente y este paciente va a ser candidato posteriormente al tratamiento con inmunoterapia entonces ¿qué es lo que nos dicen las recomendaciones a área? respecto al corticoide intranasal versus el antihistamínico el corticoide intranasal siempre va a ser más efectivo que el antihistamínico oral o intranasal solo ¿cuál es el pero que tiene el antihistamínico bioral? que hay pacientes que quieren medicación por boca no quieren medicación nasal y entonces hay pacientes especialmente los que tienen una rinitis leve o moderada que pueden tener buenos resultados con antihistamínicos orales los antihistamínicos orales versus los antihistamínicos intranasales son lo mismo ambos mejoran no existen diferencias con respecto al tratamiento de la rinitis severa lo que está indicado es empezar con corticoide intranasal pero ¿qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? que el corticoide intranasal como habíamos dicho puede tardar días en hacer un efecto óptimo en estos pacientes respecto a sumar un corticoide intranasal con antihistamínicos orales lo que dicen la mayoría de los estudios es que no agrega mejoría significativa al paciente pero sin embargo es una práctica muy común combinar el corticoide intranasal con algún antihistamínico oral el corticoide intranasal con acilastina es una recomendación para pacientes con rinitis moderadas a severas que no han respondido al corticoide intranasal solo y que además requiere un tratamiento o un alivio rápido de los síntomas la seguridad de la medicación que es lo que nos dice que tenemos que evitar los antihistamínicos de primera generación porque dan sueño y tratar de limitar el uso de los dos congestivos mensales con respecto a la aplicación que les había mostrado en Mass Air hay estudios estos son un par de estudios que incluyen 9000 pacientes en los 23 países que les había dicho en los 7 idiomas que ha recopilado una serie de datos para traernos información de la vida real lo que habíamos dicho que es lo que hace el paciente que no está en un estudio doble ciego al etubrizar entonces ¿qué es lo que dice? dice más o menos lo que ya sabemos pero que no estaba recopilada los pacientes tienen escasa adherencia al tratamiento solo aproximadamente un 8% de los pacientes tienen una adherencia adecuada al tratamiento la mayoría de los pacientes van a terminar automedicando solo utilizan el tratamiento cuando los síntomas no están controlados y la gran mayoría de los pacientes no siguen las pautas de su médico es más los médicos alérgicos bueno cuando son alérgicos se comportan igual que los pacientes se automedican tienen escasa adherencia y bueno esto de acá que es muy importante que los pacientes que no toman medicamentos suelen tener buen control de la enfermedad ¿qué quiere decir eso? que el paciente rinítico tiene muchas afectaciones en su calidad de vida es decir en cuanto tiene síntomas de rinitis toma algo porque se siente mal si el paciente no toma nada es porque 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 bueno está teniendo buen control de los síntomas el medicamento que el paciente utiliza más comúnmente como monoterapia es la fruticazona con la filastina ¿no? los pacientes que hacen monoterapia solamente con antihistamina y coral son los que tienen peor control que aquellos que utilizan los corticodes intranasales aquellos pacientes que tienen un peor control también hemos visto que son los pacientes que tienen a tomar más medicamentos entonces eso quiere decir que los pacientes cuando no están controlados se automedican y suman uno y otro y otro medicamento viendo el nivel de control que tiene la fruticazona con la celastina vemos que es el medicamento más efectivo en este caso ¿no? y otra cosa que nos permite tomar en cuenta acá es la cantidad de medicamentos que puede llegar a tomar un paciente para controlar sus síntomas así como una hipertensión de difícil manejo o mal controlada se determina por la cantidad de medicamentos que necesita un paciente para controlar la presión arterial también podríamos hacer esta extrapolación a la rinitis ¿no? entonces una enfermedad de la vía aérea de difícil control podría basarse también en la cantidad de medicamentos que vamos a necesitar para controlar esta enfermedad esto que me gustaría que les quede acá es cómo utilizar los medicamentos los antihistamínicos orales se pueden usar tienen la desventaja de que tienen poca potencia pero la ventaja de que son bioral y muchas veces el paciente prefiere medicación bioral los antihistamínicos intranasales son rápidos pero son menos efectivos que el corticoide intranasal el corticoide intranasal es una medicación muy efectiva pero es lenta ¿sí? puede tardar días sin actuar el corticoide intranasal más antihistamínico habíamos dicho que no suma mucho y el corticoide intranasal más antihistamínico es rápido y efectivo entonces tiene que ser una herramienta que lo tenemos que tener ahí bueno y por último para mencionarles nada más la inmunoterapia que bueno se basa en administrar los pérdidos alergénicos al paciente de manera controlada habíamos dicho que es el único tratamiento que modifica el curso de la enfermedad puede prevenir el desarrollo o la evolución a asma de algunos pacientes y va a estar indicada en aquellos pacientes que tienen reventis alérgica moderada severa no controlada o reventis alérgica o reventis alérgica asociada a asma y bueno eso es lo que quería compartir el día de hoy con ustedes gracias 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 por ver el video.